Hola, buenas tardes a todos, a ver quién está aquí, Dolores L, el armario de L, qué bonito. Bienvenidos, a ver quién se va, a ver si va entrando más gente. Bueno, buenas tardes, estamos en la transmisión hoy en directo, una transmisión un poco especial porque tengo una invitada especial que no os comenté nada para daros una sorpresa, pero esta tarde no hablaré yo sola, así cuidaré un poco de mi voz que siempre estoy hablando por los codos y así que bienvenidos. Sin embargo, voy a sortear igual una sesión al final del día conmigo y ya veremos si hay más regalos. Quedaros hasta el final de este programa de hoy y a ver si caen más regalos. Hoy vamos a hablar de relaciones, relaciones de pareja, relaciones familiares, ¿por qué? Y en este momento especial de la cuarentena, yo siempre lo miro a través de la visión psicosomática, este momento especial de cuarentena donde estamos encerrados en casa está evocando los programas, una época, una etapa de nuestra vida ligada al proyecto sentido, o sea, cuando estábamos en el vientre materno y entonces se pueden estar activando programas de, pues, que si somos deseados, si somos bienvenidos, si nos estaban esperando, si hemos nacido en un contexto favorable o no. En esta cuarentena se pueden estar activando memorias de ese tipo y entonces, claro, el problema es cuando nosotros manifestamos estos programas que tenemos instalados en nuestra mente a nivel inconsciente y que nos están minando en nuestra identidad y en el valor que creemos que tenemos, pues, en este momento de cuarentena, pues, de repente hay disparadores. Fijaros que la semana pasada me llamaron varias parejas en crisis, ahora mismo, en este momento, porque estaban aflorando cosas que no se sabía muy bien por qué, pero, pues, no lo sabían cómo gestionar, ¿no? E incluso se planteaban si la pareja iba a seguir adelante o no. Y también he estado viendo, como estamos viviendo una auténtica guerra ahí afuera, una guerra biológica por este virus y, además, vivimos con el peligro al acecho, hay algo ahí afuera que nos está amenazando. También estamos conectando con memorias de la guerra y del posguerra, cuando muchos hombres tuvieron que salir a la guerra y desaparecer, y desaparecieron, ¿no? O se vivieron situaciones de auténtico peligro en las familias. Pero hablaremos más detenidamente de esto la semana que viene, esto específicamente a nivel transgeneracional que puede estar moviéndose en este momento, pero hoy vamos a hablar con una invitada muy especial, es psicóloga, especialista en relaciones familiares, también es máster en psicología social y de trabajo, y hoy quiero dar la bienvenida a mi canal a Sonia García. Aquí va entrando Sonia. Sonia, no te oigo bien, no sé si tienes el teléfono activado o algo, porque oigo como un eco. Oigo un eco de fondo. No sé, antes que hemos hecho la prueba no se oía esto. A ver si tengo abierto yo Facebook. A ver, a ver, a ver. No sé por qué. Bueno, pues vamos a esperar que... ¿Se escucha? Ahora, ahora muy bien. Perfecto. Muy bien, pues tenemos a Sonia García con nosotros, como he dicho, psicóloga especialista en relaciones familiares, y hoy quería compartir con Sonia que hemos empezado una relación de terapia hace tiempo, de colaboración hace tiempo, y hoy quería también oír su visión o a través de su conocimiento con respecto a las relaciones familiares, porque yo siempre voy a buscar qué es lo que representa la pareja y qué es lo que está aflorando desde la parte inconsciente. Pero aquí tenemos a Sonia, que es especialista en lidiar con las crisis familiares y de parejas. ¿Y cómo lo ves tú, Sonia? Bueno, bienvenida. Gracias, Mónica. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Bueno, pues las crisis siempre se generan cuando hay cambios, ¿no? Cuando hay algo que está por nacer, algo nuevo que están haciendo y algo viejo que no acaba de morir, ¿no? Entonces, esto del confinamiento es una crisis porque nos ha caído de sorpresa y porque hay que saber que una relación de pareja, una familia, es como un sistema, es como un sistema celular, como el sistema respiratorio, como un sistema, como el sistema de un reloj. Entonces, si hay cambios ambientales, si hay cambios internos o externos, en este caso hay cambios ambientales porque nos obligan a convivir, a estar encerrados, pues obviamente el sistema se tiene que reacomodar, ¿no? Y esto va a generar roces, va a generar conflictos porque el sistema familiar siempre va a estar con una tendencia a la homeostasis, es decir, a volver al estado anterior de cosas, al estado previo de cómo estaban funcionando. O sea, si ya veníamos con una manera de funcionar, ¿cierto? Ya con todo esto del confinamiento, pues todo se revoluciona. Las actividades cotidianas, bueno, todo es diferente. Entonces, obviamente la tendencia a querer volver a como todo era antes, genera los roces y los conflictos, ¿no? Entonces... Claro, porque ahora es complicado, ¿no? Que las cosas vuelvan como antes porque estamos aquí encerrados y en contacto todo el día, ¿no? Cambiando nuestros hábitos y quizás descubriendo cosas de nosotros porque el roce, dicen que el roce hace el cariño o otras cosas. Exactamente, es decir, a veces hay conflictos que se han quedado enmascarados por la cotidianidad. Por la cotidianidad de ir al trabajo y entonces no tenemos como el tiempo o el espacio para confrontar esos conflictos que se han quedado ahí guardados, como congelados. Y ahora que estamos cara a cara, salen esos conflictos, salen esas crisis que de pronto han quedado mal manejadas, ¿no? Porque, bueno, ahí se entraría a hablar de que hay crisis normativas y hay crisis no normativas, ¿no? O sea, las crisis normativas son todas las crisis que esperamos, ¿no? O sea, si tengo una relación de pareja, lo que se esperaría es que vayan a convivir, ¿no? Si conviven, lo que se esperaría, lo que social... Ahora, pues, ya no, hay parejas que deciden no tener hijos. Pero lo que se esperaría es que tengan hijos y si tienen hijos, lo que se espera socialmente es que crezcan y se vuelvan adolescentes. Entonces, son crisis que sabemos que van a ocurrir, que no sabemos, no tenemos ni idea cómo las vamos a manejar, eso es otra cosa. Pero de que saber que van a ocurrir algún día, lo sabemos. Ahora, están todas estas crisis que son no normativas, que son crisis accidentales, son crisis que no las vemos venir. Por ejemplo, una separación, nadie se pone en pareja para separarse, nadie se casa para divorciarse, una muerte temprana de algún niño o un hijo, nadie concibe un hijo para que muera tempranamente, mudanzas, migraciones por fuerza mayor. Entonces, este tipo de situaciones generan crisis porque la familia no ha tenido recursos para prepararse o la pareja no ha tenido recursos para prepararse. Lo mismo ocurre con el confinamiento. No hemos logrado prepararnos para esta situación que nos ha caído por sorpresa y nos muestra si como pareja estamos funcionando, ¿no? O sea, porque nada pasa por casualidad. No, esto desde luego. Quería añadir una cosa que me parece súper interesante lo que has dicho. Cuando yo siempre hablo de enfermedades, también he estado hablando todo este mes de síntomas físicos. Y evidentemente cuando hay una situación externa que uno está viviendo y que genera estrés, la biología, el sistema del cuerpo, la biología, intenta encontrar soluciones para poder gestionar esas emociones o ese estrés que estamos sintiendo. Y tú has dicho que en la familia, bueno, en las relaciones, sucede exactamente lo mismo. Cuando hay un cambio, el sistema intenta adaptarse a las necesidades. Desde algo que yo siempre digo, en nuestras relaciones nosotros nos estamos proyectando en nuestra pareja o en nuestro hijo, en nuestros padres, o sea, en los demás, siempre vemos una proyección nuestra. Y desde mi visión, la psicosomática, este ajuste sistémico es en base a la información que tenemos almacenada en nuestra mente inconsciente. Claro. Claro que sí, es que lo micro a lo macro. O sea, nosotros en el interior tenemos sistemas, el sistema reproductivo, el sistema circulatorio, y estamos en un sistema familiar. Y el sistema familiar está en un macrosistema, que es la sociedad, y así, exosistema, globosistema, o sea, todo se compone de sistemas que están interrelacionados. Todos estamos como en una red de sistemas. Bueno, entonces, bueno, esto del confinamiento puede generar conflictos porque hay crisis normativas, ¿no?, digamos, esperadas, que anteriormente no se han manejado bien. Entonces, la primera crisis normativa que atraviesa una pareja es el desprendimiento de la familia de origen. A veces ese desprendimiento no se manejó bien. A ver, esto... ¿Te refieres a la separación cuando salimos del núcleo familiar? Cuando salimos del núcleo familiar. Para formar otro núcleo. Sí, cuando salimos del núcleo familiar, porque a veces tenemos la posibilidad de vivir una etapa de adulto emancipado, o adulta emancipada, pero a veces esa posibilidad no la hay por, digamos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sobre todo las abuelas y bisabuelas, no tenían esta posibilidad de tener una etapa de vivir emancipadas de su familia, pero todavía no en pareja para saber qué es lo que quieren. Si quieren ser mamás, si se quieren casar, cómo quieren que sea su pareja. Era como que salgo de mi casa de origen, de mi familia de origen, a formar una nueva familia sin pensar, sin reflexionar, a ver con quién es que estoy estableciendo pareja, ¿no? Sí, y muchas veces nuestras abuelas, en muchos casos, salían de casa para huir de una represión de los padres o porque de repente estaban en la casa. Yo quiero recordar a las personas que se están conectando ahora, pues que escribir, podéis formular preguntas, si tenéis, y Sonia os dará la respuesta desde la parte de la psicología de la pareja. Y también deciros que escribir de dónde sois y dejaros vuestro comentario porque luego yo personalmente haré un sorteo a final del día con todo lo que estáis participando de una sesión conmigo. Y a ver si caen más regalos, no lo sabemos todavía, así que quedaros hasta el final e ir dejando los nombres porque yo de allí haré el sorteo. Y formular preguntas, la que queráis, ¿vale? Hoy hablamos de las relaciones de pareja, pero también vale para relaciones familiares, ¿verdad, Sonia? Sí, sí, de la pareja en relación con los hijos también, ¿no? Vale, pues te dejo entonces hablar. De vez en cuando te voy a interrumpir porque como se va aumentando gente, pues voy a repetir esto, ¿vale? Y además porque me resulta muy extraño estar callada. Esto te lo tengo que confesar. Así que voy a hacer el esfuerzo de estar tranquila y de dejarte hablar. Bueno, entonces, no, tú, tranquila, también me puedes aportar. Aquí nos aportamos las dos. Estamos hablando de este desprendimiento, ¿no? Del núcleo. El desprendimiento de la familia de origen. Entonces, aquí yo tengo que poner a prueba qué tan independizado estoy yo de mi familia de origen. O sea, porque esto me devuelve la mirada a mi self, o sea, mi autonomía como individuo aparte de mi familia. O sea, entre más diferenciado yo esté de mi familia de origen, más listo voy a estar para formar pareja. Porque a veces lo que ocurre es que no se le ponen límites a la familia de origen. Entonces, se dejan inmiscuir a los suegros o a los propios padres de cómo va a ser la vida de pareja y la crianza de los hijos. Hay que tener bien claro que la familia de origen está muy bien y todo, pero hay que poner un límite porque es un límite sano. Hay diferentes clases de familia con respecto a los límites. Hay familias que tienen los límites muy laxos y hay familias que se llaman aglutinadas o aglutinadoras, que los límites entre los individuos son difusos. Entonces, es como una casa donde no hay puertas. Entonces, todo el mundo ve lo que hace todo el mundo. Entonces, en este tipo de familias se vuelve crucial poner límites porque yo cuando entro a formar pareja, mi prioridad tiene que ser mi pareja antes que mi familia de origen, ¿no? Claro. Y aquí, Sonia, perdona que te interrumpa, esto no lo llevamos muy bien. Cuando vemos que primero está mi madre o primero están las prioridades de la familia y siempre están los conflictos con la suegra, ¿verdad? Las suegras famosas que nos están haciendo un espejo fantástico de que es nuestra familia porque cuando vemos una suegra posesiva con su hijo, pues tenemos que ver también qué tipo de relación hemos tenido nosotros en nuestra familia, ¿no? Y es súper importante esto de aprender a poner límite y desafortunadamente no nos enseñan, ¿verdad? No nos enseñan a poner límites. Es un aprendizaje a veces. Claro, vemos en el manual de instrucciones, ¿no? No, no, a veces es por ensayo y error que aprendemos a poner límites y sobre todo en América Latina que la mamá, la figura de la madre es tan sacralizada, es más difícil poner límites a la madre, ¿sí? Y, bueno, o sea, yo tengo que también saber que esto de estar creyendo que mi familia de origen es mejor que la familia de mi pareja, eso es también contraproducente porque si yo idealizo mucho a mi familia de origen, quiere decir que todavía sigo en la infancia. Cuando somos niños, idealizamos a nuestros padres. Eso es súper interesante, ¿no? Cuando estamos defendiendo, ¿no? Como que lo mío es mejor, es una actitud muy infantil, no adulta, vamos a decir, ¿no? Y, de hecho, a nivel inconsciente, muchos, los conflictos siempre lo tiene el niño. O sea, somos como adultos manejados emocionalmente por un niño. Por un niño, un niño herido. Ahí está. ¿Qué tipo de herida ves tú? ¿Qué tipo de herida ves tú, sobre todo, en las personas que te consultan? Es que lo que pasa es que a veces se comete este error. O se idealiza mucho a los padres o se los rechaza. Se rechaza lo que hicieron. Entonces, lo que me hicieron mis padres es una herida muy grande, ya sea de abandono, de injusticia, de humillación, de traición. Y tengo este niño herido por resolver que no he resuelto. Y, entonces, yo entro a formar pareja y, entonces, estoy pretendiendo que mi pareja me sane la herida que yo no he sanado con mi familia, con mis padres. Claro. Y hay que entender que, si bien la herida no es responsabilidad mía, sí, sí tengo la responsabilidad de sanarla. Eso sí, siempre tengo la responsabilidad de sanar la herida. O sea, mis padres también han sido niños heridos criando niños. Entonces, hay que entender que ellos hicieron lo que pudieron con su nivel de educación, su nivel de evolución, su nivel de conciencia, sus recursos. Y yo no puedo quedarme en la herida porque si no la sano voy a estar pretendiendo que mi pareja me la colme. O lo que sucede es que los idealizo, también para no ver la herida. Entonces, los pongo como en un altar y en un pedestal. Y es como cuando voy conduciendo y viene un auto con las luces muy potentes. De tanta luz no puedo ver objetivamente. Claro. Entonces, tengo que bajarlo un poco a la luz para mirar, aceptar a los padres tal y como son. Porque si los idealizo, ¿qué es lo que sucede? Que yo voy a esperar a que mi pareja sea como mi padre. Entonces, ah, no, entonces no es como mi padre no le da la talla. O como mi madre. Entonces, claro, o sea. Y esto es lo que pasa normalmente, ¿no? Porque yo cuando hago los cuadros, los árboles, genealógico, casi siempre las personas buscamos. O sea, yo busco a ver qué simboliza la pareja, ¿no? Para uno mismo. Y lo busco a través de fechas, a través de nombres, parecido físico, rasgos, lunarios. Y la mayoría de las veces, un 90% de las veces, estamos, bueno, vamos a decir, un 99% de las veces, estamos buscando a papá, a mamá o algún hermano. O algún hermano. Entonces, y yo, por lo menos lo que yo encuentro, siempre buscamos en el otro, en la pareja, que nos dé algo que o que nos falta como para compensar o que nos dé lo mismo, como tú has dicho, idealizar ese papá amoroso para una chica. Yo quiero encontrar ese hombre que me lo dé todo, porque a lo mejor yo era la hija preferida de mi padre y él me ha tratado así, ¿no? Entonces, yo pretendo eso del otro. Y entonces, ¿cómo podemos, para empezar a ser un poco más adultos, cómo podemos identificar cuándo está actuando el niño o cuándo está actuando el adulto, por ejemplo? No sé. Pues, o sea, es como yo me veo con respecto a mis padres. O sea, si yo me doy cuenta que los estoy idealizando, muchas veces esto pasa, que en el discurso dicen, ah, no, pero mi papá me pegaba o me hacía esto, me dejaba encerrado llorando hasta que me pasaba y yo salí bien. Esto, esto es señal de idealización. Eso quiere decir que estoy idealizando a los padres. O sea, es decir, no se trata de reclamarles ni subestimar lo que hicieron, pero tampoco se trata de no mirar la herida, ¿ya? Entonces, sí es necesario, sí es necesario mirar cómo me dolió. Porque también es esto de que antes, por ejemplo, tenían tantos hijos y hablan como en plural. Yo no sé si te ha pasado en la consulta que dicen, ah, no, es que a nosotros nos daban de comer y nos enviaban a la escuela a todos. Nos querían a todos, nos querían a todos. Sí, pero a ti, a ti, individualmente, ¿cómo te reconocían, efectivamente? Ese es uno de los grandes problemas porque ahí no tenemos una identidad propia, tenemos una identidad dentro de esa familia, pero nosotros, ¿no? Qué interesante esto. Y entonces, ¿cuáles son los pasos que tú seguirías para ver cómo, por ejemplo, solucionar o superar una crisis? ¿Tú cómo lo trabajas? Bueno, o sea, primero hay que reconocer en qué crisis estoy viviendo, ¿no? Si es una crisis normativa, si es porque mis hijos, tengo, estamos con mi pareja, ya llegaron los hijos y los hijos, pues, obviamente necesitan un anclaje emocional, necesitan un cambio de rutinas, etcétera, etcétera. Si son crisis por el desprendimiento, si son crisis porque los hijos están adolescentes, porque esto, esto de la adolescencia de los hijos también genera crisis, porque los hijos pasan de un duelo de ser niños a, y tienen un duelo de la pérdida de los padres, de ellos siendo niños. Ya los padres, ya los padres no son los mismos. Y los padres también tienen un duelo, y tienen duelo también, o sea, del niño que perdieron, y también de que ya no son los mismos, que van envejeciendo, que quizás ya no tienen el mismo atractivo físico de antes. Bueno, entonces, lo que se invita es tratar de reconocer la crisis, porque muchas veces hacemos como si la crisis no existiera. Entonces, lo que se invita es a reconocer que hay una crisis y a mirar si es una crisis debido a las etapas del ciclo familiar, es decir, a normativa, o es una crisis no normativa. Entonces, la crisis no normativa normalmente va a implicar que se hagan duelos, que haya un reajuste del sistema familiar, porque es el sistema familiar el que aporta las soluciones, es la pareja la que encuentra la solución. Lo que se hace en terapia es guiar, ¿no? Ahí está. Sí, pero un sistema familiar y una pareja siempre va a ser más experta en sí misma que el terapeuta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede a veces cuando se transitan difícilmente las crisis de pareja? Y es, por ejemplo, en el caso de cuando llegan los hijos, que se dejan perder los espacios de pareja, ¿no? Por concentrarse solo en el rol de parentificar, se deja perder, porque como exige tanta madurez psicológica, tanto tiempo, tanta entrega a un hijo, se concentran solo en el rol de parentificar y dejan morir los espacios de pareja, los momentos de intimidad se van perdiendo. Y ese es un error que se comete mucho y luego sale a la luz, sale a la luz, al cabo va saliendo a la luz, por ejemplo, cuando los hijos van ganando independencia. Porque cuando un hijo se vuelve adolescente, hay que recordar que en una familia, en una pareja, hay fuerzas, cuando los hijos son niños, hay fuerzas centrípetas. O sea, que van hacia adentro, favorecen más actividades en la casa, los niños van de la escuela al parque y del parque a la casa. Es decir, es más alrededor de ellos, ¿no? Exactamente. Y luego cuando los hijos se vuelven adolescentes, las fuerzas se vuelven centrífugas. Entonces el hijo sale, ya va con sus amigos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo se va saliendo de la familia y si la pareja se ha perdido, ha perdido sus espacios, ha caído en la rutinización. Aquí es lo que dice mucha gente que pues están entrando en la rutina, en la monotonía, pues que se aburren y ya han perdido la cispa, que ya no es lo de antes, ¿no? Pero hay que ver cuándo se perdió realmente esa chispa, ¿no? Y muchas veces, bueno, los hijos desde luego pues hay que aprender a manejarlo y cuanto antes mejor, sobre todo para tener relaciones saludables con estos niños, ¿no? Que si no nos comen, yo lo sé, porque con el mío, ya os contaré la semana que viene lo que me ha pasado con mi hijo en esta cuarentena. Bueno, estar pendiente de las redes en Facebook y aquí en YouTube porque lo voy a contar el salsa rosa de Mónica Ibaldi, bueno, de lo que me pasó en la cuarentena que me causó muchísimo estrés y con lo que conecté a nivel de proyecto sentido y de árbol genealógico, ¿no? Para que veáis cómo es importante conocer cuál es la cuarentena, pero sí que es muy importante, como dices tú, Sonia, poder identificar esta crisis que yo siento con mi pareja a que es debido, ¿no? Primero reconocer que hay una crisis y también saber si estoy dispuesto a resolverlo o no. O no, claro. Porque yo he tenido esta semana parejas que me llamaban uno por un lado y la otra por el otro y me decían, no, pero tú no le digas nada a él que yo te he llamado. Y él, no, no, pero ella no sabe que yo te he llamado, pero vamos a ver, digo, si queréis resolver vuestra relación. Vaya la terapia de pareja. Desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista, cada uno se tiene que trabajar su película y luego en conjunto, por lo menos desde la parte inconsciente. Pero claro, súper importante ir a una terapia de pareja si de verdad se quiere resolver un problema que afecta a la pareja y si se considera que la pareja es importante. O sea, que merece, no quiero decir esta palabra, como la pena trabajar para que esta pareja, para que esta relación pueda cambiar. Porque muchas veces ni nos sabemos comunicarnos, ¿verdad? Claro, porque es que, o sea, a veces la terapia de pareja, la pareja, cada uno a veces va con una intención diferente. Uno va para que el terapeuta diga algo, para tener la justificación y entonces terminarle. Entonces, si vamos con esa intención, pues el espacio de pareja no va a ser. Entonces, es mejor confrontar, es mejor ser honestos y sinceros con nosotros mismos y no hacer estos juegos enmascarados, ¿no? De comportarse como si, y ahora voy a hablar de la comunicación, porque en la pareja siempre estamos, cuando hay crisis, a veces se debe a esto de actuar como si, como si no pasara nada. Entonces, hizo esto y yo actúo como si no estuviera enojada. Ahí, ahí. Y vamos acumulando, acumulando, acumulando y de repente explotó una bomba. Exactamente. Que tú no sabes por qué. De repente te crees que el otro se ha vuelto. Loco o la otra se ha vuelto loca, ¿no? Pero es porque estamos acumulando. Claro, actuamos como si, y esto en la parte sexual también. Entonces, algo como si tuviera un orgasmo. Ahí hay. Cuando en realidad no. Sí, y a veces, o sea, hasta en la parte sexual, porque la sexualidad también es una manera de comunicación. O sea, hay que recordar que es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando. Todo comportamiento es un acto comunicativo. Por mucho que yo tenga el propósito de no comunicar, siempre estoy comunicando y los silencios gritan. Los silencios gritan. Sí, sí, sí. Es cierto, el silencio, una de las formas de violencia que pasa como desapercibida, porque uno dice, no, no, pero al fin y al cabo, pues es bueno. Bueno porque no me pega, ¿no? A lo mejor estamos justificando que alguien es bueno, porque no me habla quizás, ¿no? No hace nada malo, pero no me habla, ¿no? Entonces no hay comunicación. Esto es súper doloroso. La comunicación está dañada. Ahí la comunicación, cuando hay parejas que no se hablan un mes. Pero yo digo, ¿pero cómo es posible? Y viven juntos y no se hablan. No se hablan un mes. Duermen juntos y no se hablan un mes. ¿Y cómo es posible que conviviendo juntos no se hablen un mes? Y esto también de la... Se oye un ruido tremendo, no sé si te ha pasado. No sé, ¿tienes el Facebook, el YouTube abierto? ¿Sonia? ¿O Facebook? Sonia, hermano, se ha oído un ruido tremendo, ¿vergónica? Así como de repente. ¿Sí, prueba? Bueno. Pero es que se oye algo de fondo, perdona. Pero hay algo... Tú no tienes nada abierto. Ahí de otras pestañas. No, no entiendo. Vale, voy a cerrarme hasta el WhatsApp. A ver si... No. Vale, no sé por qué motivo, pero bueno. Perdona, Sonia, a ver si se te oye. ¿Vosotros desde el canal oís bien o se oyen interferencias? A ver si soy yo sola que oye interferencias. ¿Me podéis decir, por favor, si se oyen interferencias o si oís bien a Sonia? Nadie me habla. ¿Hola? Bueno, Sonia, sigue. A ver cómo va. Realmente se oía fatal. Mira. Mira. A ver. Te voy a sacar. Y te vuelvo a entrar ahora. A ver. No. Se oye interferencia. O sea, es que están diciendo porque yo antes te oía perfecto y de repente es como si hay un algo debajo que está hablando. Y estoy cerrando yo todas las pestañas que tengo abiertas por si acaso. A ver, ya está. Ya no lo oigo. Ah, bueno, porque está silenciado. No. Sí, te oigo, pero con interferencia. Tú te oyes bien, Mónica. Vale. Yo me oigo, sí. Yo me oigo bien a mí. Es a Sonia. Yo no controlo su sonido. Ahora a Sonia no se la oye porque se ha silenciado. ¿Hola? Sí, es que como estábamos hablando de comunicación, fíjate qué cosa, a nivel inconsciente, cómo se activan los programas, ¿no? A ver, se oye interferencia la invitada. La interferencia está contigo, Sonia. Nada. Ahora estáis las dos calladas y se oye a alguien hablar al fondo. Es que se oye algo debajo y está en tu sonido. Vale, venga. Vale, mientras tanto hablo yo. Prueba a salir o mira a ver si lo ajustas. Vale, bueno, pues es súper interesante esto de la comunicación y lo que estaba diciendo es que muchas veces damos algo por hecho, ¿no? Como que damos por hecho que nuestra, sí, un ruido filtrado, es una interferencia. A ver, a ver si Sonia tiene unos auriculares para usar, podría funcionar. Bueno, ahora ha salido y a ver si vuelve a entrar. Lo que estaba diciendo es que los hombres y las mujeres tenemos un funcionamiento a nivel de, desde el cerebro, ¿no? Tenemos un hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Un día hablaré a fondo de esto porque es súper interesante. Y para las mujeres es importante, son importantes ciertas cosas como para, por ejemplo, sentir que es valiosa, sentir que hace bien. Necesita sentir el reconocimiento en las pequeñas cosas, en los detalles, sentir que es importante dentro del núcleo de la familia, sentir que el hombre está por mí. O sea, esto es a nivel arcaico, no es algo que esté de moda ahora. Esto es una necesidad. Ahora, pregúntale qué hizo al principio, que lo resolvió. Bueno, ahora es que se ha ido. A ver si entra por otro lado. A ver si me está hablando por el Facebook, por el WhatsApp. Vale, a ver si entra. Entonces, para los hombres, por ejemplo, es súper importante sentirse valorado. Ahora estoy yo sola. María, ahora estoy hablando yo sola. Ahora estamos viendo si Sonia vuelve a entrar. Entonces, las mujeres necesitan esa atención constante, esos detalles, ese reconocimiento en las pequeñas cosas porque las mujeres son de detalles. Nos fijamos en todos los detalles. Y los hombres necesitan, por ejemplo, sentirse importantes y valiosos por lo que están haciendo. Porque ellos van a cazar, salen de la cueva y van a cazar el mamut. Y entonces, necesita sentirse reconocido por la mujer y sentirse importante por el núcleo familiar. Y entonces, muchas veces, hoy en día que, bueno, desde hace unos años que las mujeres y los hombres estamos confundiendo nuestros roles porque todos trabajamos, las mujeres encima trabajamos el doble porque trabajamos fuera de casa para tener un sueldo. Y también seguimos haciendo todo lo mismo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas en casa y es como que nos sentimos explotadas. Y damos por hecho, o sea, que el otro nos tiene que reconocer o nos tiene que agradecer muchas cosas. Y los hombres también es como que sienten que están trabajando, me dice que nos está conectando, a ver si se conecta. Los hombres necesitan sentirse valiosos con lo que están aportando a la casa, ¿no? Y yo esto lo he visto mucho en mi casa, en mi familia, donde la comunicación, a ver, Sonia está entrando, ahora le doy paso. A ver si puedes, a ver, a ver, habla. ¿Aló? Hola. Ahora sí se te oye. Hola. ¿Aló? Sí. Te oigo, pero está la imagen. Ay, por fin. Me he cambiado de ordenador. Ah, vale. Pues, y lo que os estaba diciendo, pues, yo, por ejemplo, a mi padre, pues, siempre le doy las gracias por todo lo que ha hecho por mí, porque ha ido a trabajar, ha traído a casa el dinero y a mi madre le doy las gracias por los pequeños detalles. Mamá, qué bien cocinas, mamá, qué bien lo haces, mamá, gracias por esto. Y estas cosas en la pareja, no se escuchan. Se oye eco, Sonia. Sonia, ¿se oye? ¿Se oye eco también? Me oigo a mí. ¿Aló? En tu device. Ahora bien. Vale. Y entonces, estas cosas en la pareja se han como perdido. El reconocer todo lo bien que hace una persona y todo lo bien que hace la otra y que hacemos para el otro. O sea, lo que tú haces por mí, gracias, porque es amor que me estás dando. Y lo que el otro hace por mí, también estoy recibiendo amor. Y esto es empezar a entablar, a establecer una relación de comunicación diferente. A ver qué, Sonia, a ver qué nos puedes decir de comunicación, si se te oye bien ahora. Ahora. Bueno, pues decía que es imposible no comunicar, que siempre estamos comunicando. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ahora bien. Bien. Siempre estamos comunicando. Ese es el primer axioma de la comunicación. Entonces, con la pareja es importantísimo establecer una comunicación verbal y no verbal. Es decir, que privilegiar cuando se habla de cosas importantes, no utilizar la tecnología, porque a veces pasa que se utiliza el WhatsApp o el Facebook para resolver cosas importantes. Y esto es un error enorme, porque la comunicación no verbal constituye el 80% de nuestra comunicación. Y todas las expresiones paraverbales, el tono de voz, las miradas, eso constituye un 80%. Está comunicando más que el mismo mensaje. O sea, porque en la comunicación tenemos el contenido, que es lo que comunicamos, y la relación. O sea, y lo más importante en las conversaciones de pareja es validar a la otra persona. Es, por ejemplo, cuando yo digo, no, estoy enojada, o no me pasa nada. Yo estoy diciendo a nivel de contenido que no me pasa nada. Pero corporalmente estoy comunicando que estoy furiosa. Entonces, lo más importante en la comunicación es el nivel de relación, ¿ya? El contenido se puede validar, se puede rechazar, pero la relación nunca, ¿no? Por ejemplo, si mi pareja va conduciendo, y entonces yo le digo, amor, ten cuidado porque viene una motocicleta atrás, ¿ya? Y él me dice, bueno, mi amor, gracias, gracias, pero, o sea, puede decir, no, no estoy de acuerdo. Yo he manejado, tengo experiencia conduciendo el coche, pero gracias, corazón, por probarte. Ya estoy validando a la persona, pero estoy rechazando el contenido, ¿ya? Estoy validando la relación, estoy rechazando el contenido, pero estoy validando la relación. Pero a veces hay estas abreacciones de furia que a veces se presentan en las parejas. Entonces, él dice, ay, pero yo llevo 25 años conduciendo, tú vienes aquí a enseñarme a conducir un coche. Entonces, se está rechazando el contenido y la relación. O puede que yo no tenga ganas de validar ni rechazar el contenido, pero le doy un beso a mi pareja. Y entonces, ahí estoy validando la relación, aunque el contenido lo esté ignorando, ¿ya? Entonces, lo más importante es la relación. Entonces, esto nos lleva a la axioma de la comunicación, en que hay una comunicación digital y una comunicación analógica, ¿no? La comunicación digital es el nivel de contenido. Analógico es la comunicación inconsciente, primitiva y universal que yo utilizo para comunicarme. Yo te puedo decir, ay, mona, me cabes bien, pero si estoy haciéndote mala cara, apretándote la boca, pues, o sea, te estoy comunicando que en realidad no me cae, no me simpatiza, ¿ya? Entonces, lo más importante es la comunicación analógica en la pareja. Y entonces, a veces, le damos mucha importancia al nivel de contenido o al nivel digital, y no le estamos dando la importancia al nivel de la relación. Otra cosa que se presenta, otro aspecto a tener en cuenta, es que la comunicación es una secuencia, es una puntuación de secuencia de hechos. Es decir, lo que pasa ahora en la pareja, lo que estamos hablando, a veces puede conectar con cosas que se han quedado sin resolver. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Allí voy a integrar. Vale. Eso es importantísimo para mí, de cosas que se han quedado atrás sin resolver, y eso me parece súper importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digo, es Navidad, y entonces vamos a pasar Navidad con tu familia, ¿ya? Y entonces le digo, ah, no, no tengo ganas de pasar Navidad con tu familia, porque la vez pasada, la anterior vez, tú no quisiste pasar Navidad con mi familia. Entonces, es como que una discusión de pareja en el momento remonta o se conecta con discusiones anteriores, ¿ya? Y entonces eso se vuelve como una bola de nieve. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Sí? Entonces, primero hay que resolver lo que está pasando, ¿sí? Porque si nos ponemos a, o sea, sí, hay conflictos que hay que resolver y eso habrá un espacio terapéutico, porque muchas veces la comunicación se desplaza y se desplaza mal. Es decir, que en lugar yo de arreglar el problema que tengo con mi pareja, voy y entonces me tomo unas cañas y me voy con un amigo y le cuento lo que me pasa, y mi amigo quizás va a dar un consejo que para su sistema de creencias está muy bien, pero a mí no me sirve, ¿ya? Ajá. O busco un aliado, y aquí vienen los problemas de triangulación. Ahí, ahí. Si yo busco un aliado, si yo busco un aliado de la misma familia, estoy triangulando. ¿Y qué es la triangulación? Porque se triangulan a los hijos, y esto pasa mucho en la adolescencia, lo que estaba hablando yo de los hijos adolescentes o los hijos adultos jóvenes cuando salen de casa. Sí. Esto puede pasar con niños, pero pasa más con los adolescentes y con los adultos jóvenes, porque ya van a salir. Entonces, si hay conflictos enmascarados por el rol de padres, pues entonces aquí es donde salen, y necesito rápido un aliado para no confrontarlos, para no verlos, para desactivarlos. Entonces, la triangulación se trata de incluir a un tercero en una relación conflictiva de pareja, ¿ya? Ya sea para enmascarar el conflicto o para, entre comillas, desactivarlo. Y digo entre comillas porque no lo estamos desactivando, no lo estamos solucionando. Simplemente estamos incluyendo a un tercero. Bueno, esto pasa mucho con los hijos. Esto lo hacemos mucho con los hijos y les jodemos la vida sin ser consciente de ello. Les jodemos la vida. Porque me gusta... Les jodemos la vida. Porque, a ver, hay un tipo de triángulo en el que el hijo se vuelve un chivo expiatorio y entonces el hijo también inconscientemente, inconscientemente, empieza a crear problemas para mantener unidos a los padres, porque si él no es problemático, entonces la pareja se disuelve. Entonces, tiene que haber alguien que haga, que cree problemas para que los dos estén ahí concentrados en su rol de padres y no mirarse y que la pareja no se disuelva. ¿Ya? Entonces, este es el chivo expiatorio. Ese es el triángulo del chivo expiatorio. Mi hijo crea problemas para mantenerme a mí y a mi pareja juntos. El otro triángulo que puede suceder... Espera, Espera, Sonia. Y en este caso, luego, pues, los padres empiezan a decir que los hijos son muy difíciles, que necesitan ayuda, llevan los hijos al psicólogo, ¿verdad? Y el hijo dice, yo no sé, a mí no me pasa nada, ¿no? Pero, y fíjate cómo, de una forma inconsciente, el hijo está intentando siempre aportar soluciones al sistema. Como tú bien dices, si él es problemático, los padres están pendientes de él y entonces no están pendientes de sus propios conflictos en común. Y me parece súper interesante esto. Y entonces, esta es la triangulación por chivo expiatorio. ¿Qué has dicho? Chivo expiatorio. Claro, porque es que, sí, porque es que los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, que tenían esquizofrenia, internados en los hospitales psiquiátricos presentaban una mejoría. Pero cuando regresaban a su familia de origen, volvían otra vez los síntomas de la esquizofrenia, volvía el paciente como a retroceder en su proceso de mejoría. Entonces, ahí se descubrió que a veces no es el individuo el que porta el problema, es la familia que tiene una pauta problemática y la está haciendo evidente a través de los síntomas del hijo. Entonces, ese es el triángulo expiatorio. Y hay otro triángulo que es el triángulo perverso. ¿Cómo? Entonces, como yo, el triángulo perverso. Ah. Perverso. El triángulo perverso. Vale, vale, lo voy a escribir aquí. Entonces, tú sigue. Sí, 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 sigue, sigue. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el triángulo perverso? El triángulo perverso. Bueno, pasa que yo siento que he perdido el conflicto con la otra persona. Entonces, necesito yo un aliado para mitigar mi frustración. Si no está mi hijo, entonces lo pongo de aliado de mi parte contra el otro cónyuge. Entonces, lo que se hace es una coalición contra el otro padre. ¿Ya? Entonces, esto es muy, muy destructivo porque aquí se tergiversan las jerarquías. Entonces, si yo coloco a mi hijo en contra de su padre o en contra de su madre, le estoy sacando el lugar de pareja. Ahí, ahí está. Pareja mía. Y al otro lo estoy escuchando. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si mi hijo está de pareja mía, pues él no va a encontrar pareja. Entonces, esto a veces está detrás de la... En psicología, ¿es el conflicto de Edipo o Electra? ¿Es esto, Sonia? Puede influir. Sí, puede influir aquí. Sí, porque puede ser un conflicto de Edipo mal resuelto o puede ser una... ...veja. Y ya, por ejemplo, hablando de psicosomática, puede haber un proyecto surgido, una triangulación vieja de cuando era niño. Vale. ¿Ya? Que yo lo empecé a triangular desde que era niño o niña. Sí. Sí. Y entonces, esto no se ha desactivado porque el conflicto de pareja sigue activo. O si no, sucede lo que, Mónica, tú nos has hablado tanto en psicosomática, en psicosomática, el proyecto sentido gestacional. Entonces, si el bebé o el hijo tiene un proyecto sentido de bastón de vejez o de candado de carne, pues, sí, pues tiene todas las cartas para estar triangulado. Claro. Y es que está como aquí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que te oigo como con retraso y por eso se solapa la... El hijo de repente se encuentra atrapado en una historia sin resolver de sus padres y muchas veces es de una comunicación errónea que en vez de unir, los separas y se proyecta en el hijo la problemática. Y eso, claro, que le puede estar afectando luego en sus futuras relaciones porque las relaciones que construirá serán las mismas que ha aprendido con sus padres. ¿Es así? Va a ralentir. No, no te oigo ahora. Exactamente. Ah, vale, bien. Exactamente. Claro, porque nadie nos enseña a ser pareja. Nadie. Hola. No se te oye bien, Sonia. Nadie nos enseña a ser pareja. Y somos pareja de lo que es. De repente es que se oye mal. Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar entonces. Bueno, no, sigue. Lo que pasa es que si yo te hago señales es que no se está oyendo o quiero hablar. ¿Hola? Sí, 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 venga. Yo creo que es internet que va un poco lento. No sé que ahí se me escucha. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, quiero decir que Sonia tiene acento de Sudamérica porque ella es colombiana, pero lleva muchos años viviendo en Nantes, en Francia. Bueno, Nantes para los franceses y Nantes en castellano, en Francia. Está casada y felizmente casada allí, en Francia. Y nada, que ejerce su profesión desde allí, desde su país, desde Francia y en todo el mundo online. ¿Vale? Y es especialista en estos temas de comunicación, aunque ahora, por la tormenta, no te estemos oyendo muy bien. Pero es súper importante esto, ¿no? De ver cómo un conflicto no resuelto, que puede ser por tonterías, por falta de educación emocional, por eso es tan importante un trabajo de desarrollo personal, esto puede marcar para toda la vida a un hijo y así fuimos marcados nosotros por nuestros padres y los antepasados también. Hay que decir eso. Sí, entonces aquí en la triangulación, todos salen perdiendo, porque los padres no resuelven el problema. Y el hijo sale perdiendo por partida doble porque carga con el peso de la relación conflictiva de los padres, pierde su identidad como individuo, porque aquí pasa como en la Guerra Fría, que habían dos potencias que se estaban disputando por el control, por el poder mundial. Entonces aprovechaban los conflictos de los países de los países de alrededor para hacerse la guerra. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en Corea del Norte? Corea del Norte hasta el sol de hoy sigue dividido por ese problema, ¿ya? Entonces, el hijo pierde su identidad como hijo, porque se vuelve un campo de guerra, se vuelve un botín de guerra. Y un hijo necesita tanto la energía del padre como la energía de la madre para poder llevar una vida satisfactoria. No solamente, a veces se le hace mucha prensa a la madre, y la madre es importante. Nadie está diciendo que no, las madres son muy importantes. Pero el padre también. Y a veces hay discursos de las madres porque hay un dolor mal gestionado del pasado, y entonces se usa al hijo como jugo de basura de todo el dolor, de toda la frustración que yo tuve. Es que tu padre es un maldito. Porque eso a veces se escucha. Eso marca muchísimo. O sea, yo lo he vivido en mi piel y ahora me doy cuenta, ahora que soy mayor y he trabajado muchísimo, ahora me doy cuenta cómo ha habido una manipulación que me ha creado una imagen mental de mi padre. Hablo despacio porque está ahí arriba. Y claro, y ahora que, bueno, y están aquí confinados en mi casa, claro, es que yo de vez en cuando le pido al universo, quiero trabajar un poco la relación familiar y los invito aquí. Vienen de Italia y vienen aquí de vacaciones. Y este año pues me lo han dejado aquí toda la cuarentena. O sea, llevan ya tres meses. Hoy hace tres meses que están aquí. Y claro, y ahora veo con claridad cómo hubo una manipulación por una insatisfacción de mi madre. Eso, triangulación. Yo no conocía este término específico, pero cómo mi madre, por su insatisfacción, estaba proyectando basura hacia la pareja. Y yo he creado una imagen del hombre en base a la visión de mi madre. Y viví yo todas mis desafortunadas aventuras en el pasado que hicieron que me tirase por el camino de la terapia y convertirme en terapeuta, ¿no? Pero fíjate que si uno luego no se pone a buscar y ver qué estoy haciendo yo aquí o qué película estoy viviendo, pues siempre le echaremos la culpa al otro, siempre viviremos desde la insatisfacción y en el camino de la amargura, sufrimiento, dolor y enfermedad. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, claro. Claro, es que en esto hay que tomar la responsabilidad. Y muchas veces estamos, casi siempre estamos proyectando la responsabilidad en el otro. No estamos asumiendo la propia responsabilidad. Se mira que el conflicto viene del otro. Y el conflicto hay que mirarlo externamente de la relación. Porque en la relación estamos tú y yo y la relación, ¿sí? Ahí está. Entonces, no solamente tú y yo, estamos tú y yo, la relación. Cuando aparece un conflicto, no es totalmente culpa de la otra persona como tendemos a pensar. Aquí hay una responsabilidad consciente o inconsciente. La responsabilidad inconsciente, uno se demora más en encontrarla, por lo mismo, porque es inconsciente. Pero de que la hay, la hay. Y a veces es porque, incluso en el maltrato conyugal, porque, bueno, el conflicto es oportunidad. Pero esto no quiere decir que yo tenga que soportar una relación de maltrato físico y psicológico. Es decir, hasta en eso, en estos casos que son tan dolorosos, también hay una responsabilidad. Inconsciente, pero hay una responsabilidad. Porque la pareja, yo aprendo a ser mujer en pareja con la información de las mujeres de la familia. Y a veces yo estoy trayendo un conflicto inconsciente en mi pareja para ver los conflictos. A veces hay secretos en el árbol, los secretos nocivos, que aparecen, que aparecen en las generaciones. Porque siempre aparecen, por muy enterrados que estén. Siempre, siempre. Siempre aparecen. Quiero decir una cosa. Ayer estaba trabajando con una persona que dice, no consigo encontrar pareja porque no me hablan, desaparecen por las redes sociales y tal. Empiezo a poner y de repente desaparecen, ¿no? Y resulta que estamos trabajando su historia, claro, le resulta muy complicado formalizar una pareja, ¿no? Y tener una relación de pareja. Y hemos encontrado en su familia secretos que tienen que ver con haberse liberado voluntariamente de hijos. O sea, que se han cargado algunos niños, o sea, desaparecieron niños, ¿vale? Y eso es un secreto tremendo. Entonces, todo esto que es un crimen y es oculto, porque, bueno, por las razones que sea, uno se desprende del hijo de la manera que sea. O lo abandona o lo mata o, ¿vale? Pero son cosas que suceden, ¿no? Y además en su familia no quieren hablar de esto. Pero fíjate que una protección a nivel inconsciente para no volver a cometer ese crimen es no tener nunca hijos para evitar volver a caer en ese, en esa repetición. Y una forma de no tener hijos es no tener pareja, no tener sexo. Imagínate, el sistema de la mente inconsciente siempre está aportando soluciones adaptadas a las necesidades de uno. Y entonces, pues, ¿qué importante es, primero, entonces, tener responsabilidad en uno mismo y decir, si tengo un problema con esta persona, con quien estoy viviendo, pues, algo tengo que ver yo en esto y a ver cómo puedo, por lo menos, mi responsabilidad, ¿qué puedo hacer yo para cambiar, no? Y a lo mejor, a veces, en vez de encerrarnos en nosotros mismos desde el rencor o resentimiento y estar callado en ese silencio que mata, pues, es decir, a ver, simplemente volver a intentar establecer una comunicación con la otra persona y desde el corazón ver qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí, para poder encontrar una solución desde el corazón, no desde el reproche, pero cierto es que hay que hacer algo, ¿no? Sí, es algo que se ve mucho, ¿no? Y hay que recordar que, por ejemplo, en esto de, o sea, el amor tiene unos órdenes, en la familia, el amor tiene unos órdenes y todos tienen, la primera ley de un sistema familiar, según Berghelinger, es que todos pertenecen, todos tienen derecho a la pertenencia. A veces se excluye a una persona porque se la considera mala o por sus ideas políticas o por cualquier cosa, por actos que se considera la familia, considera indebidos, se las excluye y vuelven a aparecer en generaciones posteriores porque nadie se puede excluir del árbol. Y aquí pasa a veces con esto de los abortos, de las muertes tempranas, en las familias que no se habla, no se habla de los abortos. Ahí está. Y es un peso enorme en la vida de las personas cuando ha existido un aborto antes que yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esto no se habla de las personas excluidas. Entonces, es importante saber que todos tienen derecho a la pertenencia, hayan nacido o no hayan nacido. Y hay que respetar la jerarquía, lo que decía antes, de que a veces ponemos a nuestros hijos, y se oye mucho, y sobre todo en América Latina, yo lo escuchaba mucho en mi práctica profesional, que primero son mis hijos y después mi marido. Cuando uno le pregunta que por qué estás con tu pareja, si uno está de suerte le dicen porque lo quiero, si no es porque no, es por mis hijos. Entonces, aquí los órdenes están tergiversados. Los órdenes están tergiversados porque estoy poniendo a mis hijos en primer lugar que mi pareja, yo primero tuve pareja antes que mis hijos, con él los concedí, él estuvo primero. La pareja es el arquitecto del edificio de la familia, para construir un edificio necesito las bases. Y las bases están en la pareja. Y a veces cuando la pareja no funciona, o se triangula, o si la relación acaba por disolverse, entonces, tengo rencor hacia mi ex todavía. Y no le agradezco el hecho de haber tenido hijos con él. Ahí está. Por eso a veces no prosperan mis relaciones actuales. Porque todavía tengo cosas... Exactamente, hay un duelo bloqueado en la relación anterior y no puede prosperar, no puede brotar una semilla nueva porque todavía hay una contaminación a nivel emocional de la anterior. Y muchísimas veces lo que yo veo en las parejas, que siempre voy a buscar qué representa la pareja, y muchas veces representa el primer amor, o el anterior, o el que me dejó, o el que me violó, o el que no he podido perdonar. Y en la pareja actual estamos reviviendo esta historia, ¿no? Y lo que sí es realmente muy doloroso y muy grave hoy en día con el nivel de información que hay, y ojalá esto le pueda llegar a mucha gente. O sea, es porque a mí me viene mucha gente en consulta y me dice, no, yo con mi marido, por ejemplo, o con mi mujer, no me hablo, nos odiamos, ¿vale? Él me maltrata o yo qué sé, o yo hago mi vida. Y digo, pero ¿por qué estáis juntos, no? Dice, por mis hijos. Y entonces, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo a esos niños? O sea, le estamos enseñando que la relación de pareja es esa. Sí, claro, una relación rota que se comporta como si funcionaran como pareja, pero en realidad no. Ahí está. Entonces, esa es la gravedad del comportamiento como si, porque el comportamiento como si es simbólico y si es pasajero no hay problema. Pero lo que pasa es que nos enamoramos del personaje. Ahí está. Entonces, aquí hay que recordar que muchas veces en los conflictos, sobre todo, hay un triángulo dinámico de un psicólogo que se llama Kratman, el apellido creo que es, que es un triángulo de personajes que adoptamos en los conflictos para no sufrir. Entonces, el personaje de la víctima. ¡Ay, claro! El personaje del salvador y el personaje del perseguidor. Entonces, el perseguidor siempre está acusando a los otros, ¿no? Que todo es responsabilidad de los otros y además por un modelo positivo agresivo, ¿no? Que es tu culpa y tus defectos y yo no veo nada, o sea, yo no he cometido errores, ¿no? Buscarle el talón de Aquiles a todo el mundo para caerle encima. ¿Ya? La víctima es que porque todo me pasa a mí y me siento víctima en las circunstancias y mira cómo me tratan y mira que hay que ver cómo me habla y víctima. O si no, el salvador, que es de estos modelos comunicativos apaciguadores, que es para no entrar en conflicto, que se confunde. Solucionar el conflicto con ignorarlo y con no verlo y evitarlo a toda costa. Esto no es solucionar el conflicto. Esto es ignorarlo. Claro, y además, como bien decía Jesucristo, quiere este libre de pecado que lance la primera piedra. Todo el mundo estamos en este triángulo, que es el triángulo dramático de víctima, perseguidor y salvador. Todo el mundo hacemos a veces los tres roles, no somos solo una cosa. Por eso es importante tener en cuenta esto, que todos podemos ser perseguidores de otro, ¿vale? Cuando en momentos dado o víctima o salvadores. O sea, que nunca hay realmente, no hay culpables en las historias de relaciones, sino hay responsables, responsables de una creación que estamos haciendo. Y escúchame, y ahora en cuarentena, que estamos ahí con la pareja, ahí cot a cot, como decís en Francia, al lado, pegadito. A veces en pisos pequeños y no hay comunicación. Si alguien está escuchando esto y quiere empezar a ver qué pasa, qué es lo que podría hacer, Sonia. Para dar un primer paso. Bueno, o sea, en primer lugar, ver la responsabilidad. Sacarme del papel de víctima, ¿no? Porque muchas veces es el papel que adoptamos. Y mirar mi responsabilidad. ¿Cómo estoy comunicando? Estoy siendo coherente con mi comunicación, porque puedo yo adoptar un modelo comunicativo agresivo, acusador, o de esta comunicación, de este modelo comunicativo apaciguador, de que, ay, bueno, entonces, para no crear, para que no entremos en conflicto, entonces, hacemos lo que tú quieras. Esto genera a la larga más conflictos, porque siempre va a haber una gota que rebose el vaso, ¿no? Entonces, primero, ver mi responsabilidad, ¿ya? Ahora, el conflicto, si se gestiona bien, si se lo mira como es, como una oportunidad de crear nuevas relaciones, puede ser provechoso, ¿no? Porque a veces pasa lo siguiente, que yo tengo expectativas del otro, que entonces, que yo creo que por, por, que él me va a leer el pensamiento, y entonces va a comportarse como yo quiero. Esto es muy egocéntrico. Y lo hacemos. Lo hacemos. Siempre. Entonces, yo pretendo que la otra persona adivine mis expectativas, y el otro no tiene ni idea. Ahí está. Entonces, hay que sentarse a hacer un acuerdo con la pareja. Hay que hacer un acuerdo con la pareja. Esto me gusta. O sea, a ver, porque, o sea, y este acuerdo se puede hacer en cualquier etapa de la pareja. O sea, apenas se mudaron juntos, o ya llevan años, o los hijos están adolescentes. A ver, tentémonos a hacer acuerdos. O sea, cada uno va a sacar cuatro folios de lo que yo espero de mi pareja en lo social, en lo afectivo, en lo sexual y en lo económico. En esas cuatro dimensiones. A ver, repite, que lo voy aportando en lo sexual. Mira, primero he puesto en lo sexual. En lo social. En lo social. En lo afectivo. En lo afectivo. Y en lo económico. Y en lo económico. Vale, ¿qué espero de la pareja en estos aspectos? Claro, por ejemplo, en lo social yo espero que vaya más, asista más a mis reuniones con mis amigos. Porque siempre voy yo solo con mis amigos y alguna vez me gustaría que mi pareja venga. Y si no se lo digo, entonces, ¿cómo él va a saber? ¿No? Entonces, lo escribo, por ejemplo, en lo social. En lo sexual. ¿Qué me gustaría que tuviéramos más actividad sexual que el amor más de dos veces por semana? Pues lo escribo. Y en esta posición y así. Bueno, en lo económico. Pero también cosas realistas, ¿no? Porque si yo estoy pretendiendo que me lleve todos los meses de vacaciones a Dubái, que nos vayamos, eso no es posible. O sea, también hay que ser aterrizados con lo que esperamos. Lo que es la realidad que están viviendo. Es decir, pero por ejemplo, pues me gustaría que me invitara a cenar una vez a la semana. Salir a cenar, ¿qué sería? ¿Afectivo o económico o social o sexual? Es todo, ¿eh? Pues, puede ser afectivo, puede ser afectivo. Lo económico es de pronto ponerse de acuerdo a la distribución de gastos en el hogar, ¿no? De cómo gastar el dinero en la casa, sí. Sí, yo, por ejemplo, soy la que corro con todos los gastos y veo que mi marido o mi compañero también tiene un salario y puede colaborar, pues también pedirle colaboración. En lugar de andarme quejándome, que yo soy la que pagó todo, ¿cierto? Pues, comunicarle mi expectativa al otro, porque el otro no tiene ni idea. ¿Ya? Y tampoco me va a leer la mente, porque... Ahí está. Yo tenía una clienta que decía, yo todo mi sueldo lo pongo en la casa para la cuenta de... Yo pago todo, ¿vale? Y digo, ¿y el qué paga? Y entonces, pues, digo, ¿por qué no ponéis una cantidad cada uno y pagáis a media todos los gastos? Porque él ganaba más que ella y ponía menos dinero en la casa. Ella estaba sin dinero y encima, pues, él estaba haciendo el papel de víctima totalmente. Luego ya de salvadora también, de sus hijos. Y no podía cambiar por miedo de la reacción de él a los hijos. Pero muchas veces estamos montándonos una historia que por falta de comunicar de verdad con claridad y desde el corazón y desde un respeto hacia uno mismo y un autoconocimiento, pues, ahí caemos en esa trampa y se hace, pues, la pelota, pues, muy, mucho, mucho más grande, ¿no? De hasta que ya, pues, muchas veces las relaciones se destruye. Claro, es que pretendemos que el otro nos lea en la mente. O sea, y tenemos este discurso egocéntrico, no, es que él me tiene que conocer. Pero si yo doy a conocer mis expectativas, el otro no las va a saber así automáticamente. Y a veces, o sea, en una relación siempre está el principio entre el dar y el recibir. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Y hay que saber que los dos están en el mismo nivel. No puede haber ningún nivel de jerarquización. Si yo me creo moralmente superior a pareja, conflictos de pareja. No me puedo creer yo más que mi pareja. Claro. Porque gano más o porque tengo más preparación o porque creo que mi familia es mejor que la de él. O sea, si yo voy con esto de que mi pareja es mejor o peor que yo, seguro van a haber conflictos, ¿no? Y a veces en esto también las mujeres, porque digo las mujeres por estereotipos sociales, caemos en esto de que, ay, espero que él me regale rosas porque él es el hombre. Entonces él es el que tiene que proponer. Claro. Y que me tiene que llevar al restaurante. Ese hombre es el que tiene que poner el romanticismo. No. Los dos pueden ponerle romanticismo a la relación. O sea, ser pareja es un arte. Y requiere creatividad. Y requiere muchas veces salirse de los roles impuestos socialmente. Que la mujer tiene que estar siempre esperando a que sea el hombre el que tome la iniciativa. No. O sea, yo como mujer me puedo hacer cargo de mis deseos de intimidad. Yo puedo proponer, puedo ser yo la que haga explícito también mi deseo de romanticismo e intimidad sexual también. Hombre, claro. Es decir, tengo ganas de hacer el amor contigo. Sí, porque a veces se espera que sea solo el hombre. Y entonces a veces hay insatisfacciones que se expresan por parte de la mujer. No, es que él no me invita a nada. Es que él ya hace muchos años que no me trae un ramo de rosas. Pero tú que traes la insatisfacción, ¿qué estás haciendo para aportarle magia a la relación? Ahí está. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás proponiendo? Bueno, entonces, Sonia, que ya llevamos una hora y 21 minutos. Ha sido súper enriquecedor lo que has aportado a pesar de los fallos tecnológicos del sonido. Y súper interesante esto de que me ha gustado el amor en un arte. A ver, a los que todavía estáis aquí asistiendo, escribir con qué os quedáis de esta conferencia, de esta charla que hemos tenido con Sonia. A mí me ha encantado lo de el amor es un arte y hay que ser creativos los dos para construir eso. Me ha encantado y, de verdad, para mí la relación es como una planta que si no la cuidamos a diario, pues, se muere, se pudre, se seca, se muere. Si la regamos demasiado y somos asfixiantes, si somos acaparradores, pues, la planta se muere. Y entonces, mira, Camila, Camila Chávez. Ah, sí, hola, Camila. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Sí, Camila. Pues, ya lo último que quiero decir. ¿El qué? ¿Qué dices? Lo último que quiero decir. Sí, sí. Lo último. Es que tener relaciones destructivas y dañinas es doloroso y genera mucho sufrimiento. Pero desaprender patrones tóxicos de comunicación, de relaciones pasadas, de patrones relacionales familiares, requiere esfuerzo y se necesita un trabajo en colaboración, ¿no? Y requiere responsabilidad. Requiere responsabilidad propia. Ahí está. Entonces, tampoco construir relaciones sanas, es así, o sea, se necesita una responsabilidad, se necesita un trabajo creativo de parte y parte. Muy bien. Muy bien, súper importante. He estado publicando alguno, aquí dicen, yo me quedo con que el conflicto es una oportunidad por crear una nueva comunicación, dice Rosa. Elena dice, no tener expectativa con la otra persona. Y eso siempre es algo súper que tenemos que aprender a hacerlo porque siempre esperamos que el otro nos dé algo. Y si no nos lo damos nosotros primero o no nos lo permitimos, pues como que el otro no lo va a dar. Y también dice Miguelina, yo me quedo con la importancia de la pareja por delante de los hijos. Esto es súper importante. Y de verdad, yo diría que está prohibido en la pareja llamarse mami y papi. Los componentes de la pareja. Hay mami y papi, se llaman así entre ellos dos. Entonces, se han perdido totalmente la identidad de pareja y solo son mami y papi. Entonces, por favor, llamaros con nombre. Esto es lo más matapasión que pueda haber. Claro, porque solamente hay una identificación de los dos como padres. Entonces, ¿qué van a hacer cuando se vayan los hijos? ¿Van a perder su identidad dentro de la familia, dentro de la pareja ya? Si se llaman papi y mami y no son pareja, ¿y entonces qué son? Cuando se vayan los hijos y se tengan que mirar las caras, ¿cómo van a ser? Claro. Porque van a ser papi y mami también. Tremendo. Entonces, pues, llamaros con otros hombres cariñosos que no sean papi y mamis. Y si de verdad hay algo que os supera con vuestra pareja y creéis que todavía hay amor, porque a veces la relación se ha destruido tanto que no está la chispa del amor y uno ya no quiere trabajar para volver a aprender ese fuego. Pero si todavía hay respeto o chispa para intentarlo, ¿no? Buscar la ayuda de un terapeuta es lo mejor que se puede hacer porque un terapeuta, un psicólogo, que os acompaña... Incluso cuando se está bien. Lo que pasa es que cuando uno... Incluso cuando estamos bien en la pareja. Claro, Sonia, lo que pasa es que aquí, en esta sociedad, cuando uno está bien, no piensa. No piensa en esto. Ojalá. Sí, desafortunadamente. Ojalá cambiemos esto, ¿no? O sea, hay que hacer actos preventivos de las crisis de pareja, como esto de los acuerdos. Decirse, antes de acostarse a dormir, cinco minutos para decirle algo que hemos apreciado que ha hecho el otro. Gracias, corazón, por haber hecho la compra. Gracias, cariño, por haber hecho esto y esto. No lo hacemos, creemos que ya va por así, que el otro lo va a leer de nuestra interpretación. Es que tengo que decirlo claro. A veces sí hay cosas que se necesitan decir. Y tenemos que decirlo. Es súper importante. Y tomar cinco minutos para apreciar al otro antes de dormir mejora muchísimo la relación de pareja. Oh, corazón, esto me preocupa. Bueno, y además una cosa muy importante que a veces empezamos comunicando diciendo, es que tú hiciste esto. Es que tú, no. Siempre hacer, empezar con, yo percibí esto. Yo pensé, yo creí con lo que tú hiciste esto y esto. Ahí estoy tomando yo responsabilidad. Claro. Porque a veces decimos, es que tú hiciste esto, es que tú me dijiste. No, a ver, yo entendí que estabas queriendo decir esto, esto abre puertas, lo otro la tierra. Claro que sí. Lo que se trata es de abrir puertas para resolver los conflictos. Bueno, Sonia, hemos llegado ya al final para hoy. Ha sido súper enriquecedor y ojalá lo aprovechéis. Quería decir si vas a ofrecer algo, si quieres hacer un regalito para los que se han quedado hasta el final. Bueno, podemos encontrar a Sonia, he puesto el enlace de su página web, lo vuelvo a poner, se llama psyempoderamiento.com, esta es su página web. Y si te quieren encontrar o contactar contigo, no sé, es tu momento para que te llamen. En la página web, en la página web, en la página web, en la página de contacto encuentran mi WhatsApp. Y bueno, para los que se han quedado hasta el final, no sé, bueno, Mónica puede hacer otro sorteo y, pues, puede haber una sesión gratis conmigo y luego ya en el proceso damos una persona. Entonces, podemos hacer así. Vale, o podemos hacer que te escriban, te escriban los que están aquí. O que me escriban. He puesto también tu WhatsApp, vale, tu página, perdón, tu página de Facebook está aquí. Y enviarle un mensaje de Messenger, es decir, estaba en tu sesión y así, pues, el sorteo lo hace Sonia. Yo no quiero ser responsable de los sorteos de Sonia, yo de los míos. Entonces, todo lo que me gustaría hacer es darle un mensaje a Sonia y ella también sorteará una consulta para sanar estas relaciones o para la comunicación o para lo que cada uno quiera. Pues, enviarle un mensaje en su página de Facebook o por WhatsApp, si lo hacéis hoy o entre hoy y mañana mejor, así ella hará el sorteo entre las personas que le habéis escrito, ¿vale? Yo haré el sorteo. Yo haré el sorteo que me escriban mejor, es que pensé que utilizabas, pensé que utilizabas un software para el sorteo. No, yo tengo un sorteo virtual, cuento las aportaciones de cada uno y saco un nombre de Dios. Y el número que es, el que corresponda, es el ungido y bendecido por la voluntad divina de tener una sesión conmigo. El elegido. El elegido. Así que yo lo hago así. Así que muchísimas gracias Sonia. Mandarle un mensaje a su página web. O a su página web y así ella también sorteará su sesión. Yo mañana comunicaré el ganador por aquí y muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y deciros que nos vemos el martes que viene en Facebook. Esta semana lo salté, pero el martes no os volvemos a ver. Y volveré el sábado en YouTube. Mientras siga el confinamiento seguiremos haciendo estos encuentros. Pero así que estar pendiente a las redes, a las redes sociales, que hay muchas cositas todavía en el horno para salir. Así que gracias Sonia y muchísimas gracias. Muchas gracias Mónica. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. A eso, a todos los que habéis estado hasta el final. Un abrazo y a comunicar desde el corazón. Exactamente. A ser coherente con lo que quiero comunicar. Así es. Coherente. Vale, pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao Sonia. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.